Nos encontramos en el centro de Doha, Qatar. Este es un boulevard, como ustedes pueden ver, que hay una infinidad de restaurantes, hay comida y hay algunas peculiaridades, como lo encuentro aquí al señor Somocurcio. Quiere probar esta especie de pipa que regularmente vemos, como esto burbujea. Este es el shisha, Raúl, que es un elemento indio que sirve para fumar tabaco, pero con el vapor del agua. Pones el tabaco en esta zona, entiendo, con este PCD, pues ahí lo coges con esto. Pones el tabaco acá, con el vapor que hay abajo. Hace que fumes tabaco, que dicen que es menos perjudicial que el tabaco del cigarro, por ejemplo. Utilizan cientos de tabacos diferentes, de sabor a medias, de sabor a duraznos. Eso le da un sabor especial. Y es una costumbre muy típica acá en un restaurante turco, pero esto viene de la India. No a la India. No a la India. LeSoft Jurandic Laurea en este lugar. No a la India. no a la India. Vamos a enseñar la promoción,